Espera a un varoncito Claudia Cervantes de 40 años se encuentra más feliz que nunca y es que vive uno de los momentos más lindos de su vida La dulce espera de su primer hijo a sus casi 5 meses de embarazo La actriz nos contó cómo se ha sentido y cómo se ha ido preparando para la llegada de su pequeño Claudia, felicidades por el aniversario de tu monólogo Llevo 8 años con mi obra, pero siempre busco renovarla Y por ello, ahora hablo de mi bebé en ella, sin perder la esencia del personaje Te vemos con mucha energía, casi ni se te nota que estás embarazada Sí, bajo, me agacho, bailo Eso tiene que ver con que siempre he tenido un estilo de vida sano Además, ser muy activa me ha ayudado a que el embarazo no sea pesado En la obra, haces referencia a que la gente te pregunta quién es el papá Así es, pero pasa con cualquier embarazada Si no le conocen una pareja, la curiosidad de quién es surge En mi caso, yo les digo la verdad El papá es anónimo ¿Cómo elegiste al donante? Mi doctor me lo recomendó No lo conozco, pero sé sus cualidades Es argentino, de ojos verdes y pelo castaño ¿Por qué decidiste que fuera in vitro? Por mi edad, yo congelé mis óvulos Y mi doctor me recomendó que los fertilizara Porque si el in vitro no pegaba, no iba a tener más óvulos Gracias a Dios se dio y espero un niño ¿Ya le compraste ropita, su cuna y otras cosas que va a necesitar? No, mis amigas me recomendaron que esperara al baby shower Y algunas otras cosas me las están dando por ser embajadora de ciertas marcas ¿Lo quieres tener en tu casa? No, seré en la clínica Pero quiero que el parto sea natural para poder vivir esa experiencia ¿Te vas a comer tu placenta? Pues algunas personas lo recomiendan y otras no Si la tengo enfrente y se me antoja, me la como Ríe ¿De qué manera le vas a explicar a tu hijo cómo lo concebiste? Hablé con una terapeuta y me dijo Nada de fantasías a los niños Dile que su papá donó su semilla para que lo pudieras tener en tus brazos Concluyó Chau Chau Gracias por ver el video.